¿Qué tal amigos? Qué bueno que están ahí con nosotros. Bienvenidos a SPK Espectáculo. Juan Esteban con ustedes. Tenemos 30 minutos para actualizarnos en torno al entretenimiento y para disfrutar de este espacio. Síganos en redes sociales, arroba Juan Esteban Fori, arroba SPK Espectáculo, o sea, este canal, arroba Cento TV. Hoy está completo el Dream Team. Está con nosotros Iván Peralta y Nicolás Pejo. Gracias, público. Gracias, público. Gracias, público. Me acompañan los que lo dieron todo en el fin de semana. Y un poco más. Y me disculpen. Mi amor, y eso. Bueno, quien quiera ver todo lo que pasó el fin de semana y lo que sucedió en ese. Y lo que sucedió en ese apartamento que alquilamos. No, yo te voy a hacer un cuento a ti fuera del aire. Sí, vaya a mi canal de YouTube. Se llama Dos Noches en Punta Cana. Yo voy a hacer un cuento al fuera del aire. Ahí se vio todo y un chismazo. Ajá. Yo voy a hacer un cuento fuera del aire. Ay, 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 ay. Ya ustedes saben. Vamos a actualizarlo. Anda, al parque. Mírenlo. No, pero ¡Fauri! ¡Evolución! ¡Evolución! ¿No me ayuda, Fauri? No me ayudas, Fauri. Yo te mato. Esto va a que veas todo lo que pasó ahí. Y el frío que había en esa piscina. Ah, bueno. Por el frío lo pude. ¡Guay! ¡El frío lo pude ver! ¡Ay, ay, ay! ¡Fauri, yo te odio! ¡Para que voy a tocar justo esta parte, Fauri! ¡Justo esta parte voy a tocar! ¡No, no, no! ¡Fauri! ¡Ay, qué cura! Vamos actualizando con las informaciones.